Yo muevo al Perú, es una campaña de RPP, con el apoyo de Cabify. 12 del mediodía, 51 minutos. Muchos de ustedes todos los días transportándose o buscando medios que los puedan llevar de una manera más rápida a su centro de labores, a su centro de estudios, a recoger a sus hijos, pero no solo rápida, sino también segura. Y a esto le podemos sumar que la tecnología es parte importante de este proceso. Así que conversamos de ello con Carlos Andrés Mendoza, él es Country Manager en Cabify Perú. Buenas tardes, bienvenido. Hola, encantado. Gracias por la invitación. La tecnología, ¿cuánto nos va sumando? Y comenzamos de esa parte porque efectivamente ahora tener, por ejemplo, un aplicativo o el hecho de saber que podemos tener cierto grado de seguridad cuando solicitamos un medio de transporte, es lo que va a marcar, digamos, la diferencia entre un transporte y otro tipo de transporte sin entrar en ningún tipo específico de nombres. Sí, efectivamente. De hecho, esperamos que así sea porque la seguridad es una de las apuestas principales de Cabify en Perú y en todos los países en los que operamos. La tecnología, como en cualquier sector en realidad, puede tener un impacto bastante potente en la sociedad en general y en el tema de movilidad y movilidad urbana sobre todo. Creemos que ese impacto es absurdamente grande desde algunas perspectivas. Primero, la que comentaste, la de seguridad. La tecnología puede utilizarse para generar mayor seguridad para ambas partes de la ecuación, para pasajeros y para conductores también. ¿Qué es lo que no se piensa mucho, no? Generalmente se piensa más en la seguridad del pasajero, pero valgan verdades. Y a decirlo bien claro, muchos taxistas, muchos conductores expuestos en algunos horarios y en algunas zonas incluso más que otras. Efectivamente, no hay un solo día en que uno no acabe enterándose de algún caso de inseguridad o falta de seguridad, tanto de pasajeros como también de conductores, en algunas de las opciones de transporte que tenemos. El approach de Cabify es siempre velar por la seguridad de ambas audiencias, sobre todo basados en tecnología. Tecnología que permite, primero, por ejemplo, identificar el nivel de riesgo de un usuario en función a ciertos patrones que se detectan y bloquear al usuario para que no pueda hacer solicitudes inclusive en la aplicación. Pero también tecnología que permite tener en el aplicativo funcionalidades para alertar a Cabify y a las centrales de emergencia de cualquier sensación de riesgo, tanto del pasajero como del conductor. Todo eso existe en la aplicación de Cabify hoy. Sin embargo, la piedra angular de nuestro enfoque de seguridad es ir más allá y tener un enfoque preventivo. Nosotros en Cabify tenemos filtros de admisión, tanto para conductores como pasajeros, bastante estrictos. No es cualquiera. Claro, ¿y estos cómo son? Es decir, ¿estas barreras, estos filtros son muchos, son pocos o son estrictos? Diría que son los que tienen que ser y sí que son estrictos. En el proceso de admisión de conductores, para que tengas idea, lo que hacemos es verificar en línea y de forma automática ante una inscripción de un aplicante para conductor, sus antecedentes policiales y penales. Obligatorios. Es obligatorio, 100%. Ni siquiera tienen que presentar el certificado de antecedentes. Nosotros tenemos la capacidad de conectarnos vía tecnología con las entidades del Estado y, sobre todo, de revalidar eso. Porque puede ser que alguien presente hoy un certificado sin antecedentes policiales, pero de aquí a un año, dos años o tres, los tenga. Nosotros revalidamos constantemente eso. El primer paso, efectivamente, es pasar ese filtro de antecedentes. Luego, en el proceso de inscripción, hay una evaluación psicotécnica también que los conductores tienen que pasar necesariamente, si no, no pueden trabajar con Cabify. Luego, verificamos que tengan SOAT vigente, por supuesto, brevete vigente, revisión técnica vigente. Para que tengas una idea, del 100% de postulantes a socio conductor en Cabify, solamente admitimos al 75%. El resto es descartado por alguno de esos filtros. ¿Cuánto? ¿65% es lo que queda? 75% es lo que queda, exacto. ¿Y hay algún limitante, por ejemplo, de edad? Una persona que podría ser muy joven, pero que tenga el brevete, el SOAT y haya pasado el filtro de los antecedentes penales y policiales, puede ingresar. La edad legal para conducir en el Perú está establecida por ley, 18 años. Sin embargo, nosotros tenemos un mínimo de edad superior, justamente en el entendido de que a mayor madurez de una persona, pues mejor su comportamiento también en la conducción del vehículo. Que es de 22 años. 22 años, sí. Y en realidad la pregunta iba también porque las pistas peruanas, las rutas son bastante complejas. El sistema de transporte en general requiere, digamos, de una experiencia, sobre todo en vías de alto tránsito. 100% de acuerdo con eso. Y después de los filtros, digamos, ¿cuál es la seguridad también que puede tener el pasajero? Que es la parte en la que uno se centra, ¿no? Quiero enviar a mi hijo o que llegue a su colegio seguro. Hoy yo no lo puedo llevar. 100%. El primer enfoque, como te decía, es el preventivo. Garantizar que los conductores que van a llevar a nuestros pasajeros no tengan ningún antecedente, tengan la evaluación psicotécnica válida y no tengan ningún comportamiento de riesgo. Luego de eso, para que los pasajeros se puedan sentir igual, completamente seguros, en la aplicación tienen una serie de funcionalidades de seguridad que pueden activar en el caso se sientan inseguros. Por ejemplo, pueden compartir su viaje con cualquier persona que quieran, de forma que la persona... ¿Con todos los datos del conductor? Con todos los datos del conductor y no solo eso, la ruta en tiempo real para saber en dónde está la persona en cualquier momento. También pueden activar un botón de emergencias que inmediatamente lanza una señal a una central de Cabify que se pone en contacto con el pasajero para verificar que está bien. Esto, por cierto, vale para el conductor también, no solo para el pasajero. También, inclusive, es posible en la aplicación de Cabify configurar tus contactos de confianza, contactos con los que automáticamente, sin que hagas nada, se va a compartir tu viaje. Ah, excelente. Entonces, claro, hay los filtros y las maneras necesarias de que ambas partes estén seguras. Correcto. Carlos, te pregunto, ¿y tú? Porque es importante saber, como tú nos decías, ¿no? Estos son los protocolos y los procesos de darle seguridad al conductor y al pasajero. Tú, como Carlos, ¿cómo mueves al Perú? ¿Cómo ayudas a nuestro país? Bueno, pues, aparte de ofrecer una movilidad segura, que creo que hoy por hoy, como vemos todos los días en las noticias, es algo bastante positivo, Cabify tiene un rol bastante importante en formalizar un sector tradicionalmente informal. Todas las transacciones con nuestros conductores, el 100%, están bancarizadas. Y no solamente bancarizadas, nos aseguramos de que se utilice una cuenta bancaria que sea del titular que es conductor con nosotros. Hacemos que paguen los impuestos que corresponden. Nosotros, de hecho, somos la única aplicación que está domiciliada en Perú y pagamos los impuestos que nos corresponde aquí también. Bancarizamos el 100% de los pagos. Todas las transacciones con conductores tienen una boleta o una factura que la sustente. Entonces, en un sector bastante informal, creo que este rol formalizador es bastante potente para mover a la economía del Perú. Importante. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos Andrés Mendoza, Country Manager en Cabify Perú. Son las 12 con 58. Gracias. Yo muevo al Perú. Es una campaña de RPP con el apoyo de Cabify. 12 con 58, momento de actualizar la información en el gran resumen de la hora. Y volvemos con Mariano Calvera. Vamos a continuar viendo la situación de los ciudadanos extranjeros. ¿Y qué opinan también aquí en nuestro país? ¿Cuáles son las opciones, las medidas que creen ustedes se podría hacer para solucionar o aligerar? ¿Cuáles son las opciones, las medidas que creen ustedes se podría hacer para solucionar o aligerar?